El Museo del Arte Cristiano al Nombre de Monserit ha organizado una exposición de los iconos y cuadros creados por Elena Serit y por otros gran pintores de los siglos antiguos, incluso el greco. En la base del Museo del Arte Cristiano al Nombre de Monserit también está organizado un taller donde ustedes pueden encargar un icono o cuadro que les guste. Ahora quiero representar a ustedes un cuadro que se llama Virgen María Envergo de los Polibos. Este cuadro está creado y pintado con la técnica polio. La autora es Elena Serit. Es mi propiedad intelectual. Mi invento. Aquí podemos ver los olivos. La Virgen María que está cogiendo los olivos. Bienvenidos a todos en el Museo del Arte Cristiano al Nombre de Monserit Mi número de lección de WhatsApp es 34-65-90-78-67. Bienvenidos a todos en el Museo del Arte Cristiano al Nombre de Monserit y el Museo del Arte Cristiano al Nombre de Monserit